La de la puerta abierta La de los carnavales La que de gitanas se viste en abril La de José y su venta La de los pueblos blancos La que con su dialecto Cambia a los diccionarios La de Masao y la Arca Albert y su poesía La de la blanca y verde Así es Andalucía La que en el camino del rocío Dios se bautizó La que semana santa una santa Cantó La del amor empujado De Manuel de Paya La del compa flamenco Ayano, guitarra La que pisando un barco Un puenteado Y cogió y se emburrazó La que coció un vestido Y de volante lo llenó La del color de un cuadro De Pablo Ruiz Picasso La que hizo la cadastra y cultura La que hizo la mano La de Rocio y jurado Como una ola La de Lola Flores La de Lola Flores No es tan faraona La que nació en el sur del sur La de las ocho hermanas La del mar de Aniaba Y la del campo en la luz La de José y su venta La de los pueblos blancos La que con su dialecto Cambia a los visionarios La de Machado y Larca Albert y su poesía La de la blanca y verde Así es Andalucía La que en el camino De Rocio Un día se bautizó La que semana santa Una santa Cantó La del amor embrujado De Manuel de Falla La del compa flamenco Ayano guitarra La que pisó en la uva Un paquete Ay, cogió y se borrazó La que cogió un vestido Y de volante Lo llenó La del color de un cuadro De Pablo, Ruy, Picasso La que a las tres culturas Las tres solas manos Ay, la del toro y el olivo La de la risa, la del llanto Y la que vio menuda No sé Y a mí de niña Cantando Altyazı M.K. Gracias por ver el video